¡Suscríbete al canal! El tercero y último encuentro, cara a cara, entre Hillary Clinton y Donald Trump, en donde hubo fuertes encuentros de opiniones en temas esenciales para la vida del país, como la generación de empleo, las controversias alrededor del manejo de los correos electrónicos de la exsecretaria de Estado Clinton, así mismo como toda la reciente controversia que marca la campaña de Donald Trump y su pasado con las mujeres. Sin embargo, lo que sin duda alguna ha sido la controversia más grande que ha dejado este tercer y último encuentro es la declaración de Donald Trump de que el próximo 8 de noviembre va a poner a consideración el resultado de la elección presidencial, algo que rompe al menos 240 años de tradición democrática de la Unión Americana, nunca se había tenido referencia de que un candidato no fuera a respetar de inmediato los resultados de la elección independientemente de que ganara o perdiera ese proceso electoral. Sin embargo, lo que se ha visto aquí en Las Vegas ha sido un encuentro de opinión de las posiciones de cada uno de los principales candidatos a la presidencia sobre el por qué consideran que en distintos frentes harían un mejor trabajo que la actual Casa Blanca a mando de Barack Obama. En ese mismo sentido, el candidato republicano reiteró que la administración Obama ha hecho un mal trabajo en temas como, por ejemplo, la recuperación económica y la generación de empleo, asimismo como el enfrentamiento de temas de importancia de seguridad nacional, en tanto que, por contraste, la candidata demócrata Hillary Clinton aseguró que su propósito es extender mucho más la plataforma que ha trabajado el presidente Obama en sus ocho años de gobierno para continuar el mejoramiento de la economía, para seguir, además, creando empleo en el país y para asegurar la recuperación de la estabilidad en materia de seguridad nacional. Retos todos sumamente importantes que tendrá que enfrentar el sucesor de Barack Obama. Sin embargo, aquí entonces, en Las Vegas, lo que se ha visto por ahora es un encuentro de opiniones. Han sido presentados dos argumentos, pero sin duda alguna corresponde ya al electorado a los estadounidenses el próximo ocho de noviembre decidir con su voto quién va a ser el sucesor de Barack Obama al mando de la Casa Blanca. Esa es la información que tenemos para ustedes por el momento desde la Universidad de Nevada en Las Vegas. Continúen con más información aquí en América se entera.